Música Por mucho tiempo yo vencé Porque nada me sale bien Es que la vida no encontré Lo que yo creí merecer Pero llegaste y cambiaste Mi vida de un solo golpe Ahora te alabo Y te salto mi Dios Todo lo malo de mi lleva Todo mi pasado se quedó atrás En ti encontré la luz que yo busqué Me diste una armadura pa' vencer Declaro sobre mi familia bendiciones Que mi tierra sanara mis corazones Rompiendo las cadenas que nos atan Superando los problemas que me atacan Tenemos las armas, tenemos la cobertura Tengo mi fe en forma de armadura Nadie va a desanimarme, nadie va a detenderme Soy cristiano y así voy a dejar saberles Tú, fuiste tú Tú, fuiste tú Que salvó mi vida Y mi alma herida La sanaste tú Sólo tú Eres santo, 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 santo Y me agarro de tu manto, Señor Y que importa si me dicen Señor Hoy vengo de tu manto, Señor Hoy vengo de tu manto Están tratando todas las cadenas Y un día ataron mi familia, mi finanzas No me sigo un beso ¡Lion! F.O.T. F.O.T. F.O.T.